Con el correr de las fechas aumenta el nivel competitivo en el torneo de verano de la Copa Fundación Gol Perú. El pasado fin de semana, en el estadio de Bellapampa de Socavalla, se jugó la tercera jornada. Es una manera de aportar, de apoyar a los niños y los que organizan. Me parece muy bien que está organizando, justo hablando con Tito, bien organizadito. Siempre hay unos pequeños detalles, pero bueno, es parte también de su aprendizaje de él. Pero bueno, veo chicos muy interesantes, justo en la 9 nosotros hemos jugado con LGB, ganado 3-0, pero justo ganadores. Tenemos una buena categoría en la 9, entonces ahí nos ha costado al profesor que está a cargo, ese profesor Pérez y Manchevo, que es conocido, ha jugado a fútbol profesional, ha jugado a Melgar, en muchos equipos. Entonces tenemos una estadia de profesores por edades y les estamos dando ese rojo, esa competencia a los niños. Uno de los equipos que cosechó una victoria fue la categoría sub-9 de Bayern Múnich. Sergio Magariño es uno de los integrantes y asegura que la unión es la principal fortaleza para campeonar. Es que, ¿por qué ganaría mi equipo? Mi equipo campeonaría porque estamos unidos, cada uno comparte lo suyo. Sin embargo, el entrenador Raúl Chicha explica que la prioridad es una formación estrictamente recreativa, de tal forma que el niño potencia sus habilidades de manera natural, sin necesidad de una presión psicológica. Por supuesto, pero más que todo, lo competitivo a mí me importa la recreación, que el niño se divierta y que aplique todo lo que se le enseña en el entrenamiento. No, por supuesto, es un deporte muy complejo, pero nosotros, tanto los profesores de la Escuela Bayer, lo aplicamos o lo realizamos a través de juegos, para que el niño pueda entenderlo mejor. El torneo de verano es el paso previo a la apertura y clausura, los cuales tendrán cupos limitados de K.